estamos nuevamente acá en espíritu del viajero amigas y amigos hoy fascículo número 73 fascículo 73 de este hermoso maqueta 11 en 8 del mítico auto italiano de la marca fiat que es un detalle esa es una maravilla el hasta ahora poder armarlo ya espero espectacular ya qué vamos a hacer ahora bueno vamos a abrir el 73 el fascículo 73 y vamos a seguir con el armado ya aquí vienen todas todas las piezas todas las piezas cierto marca fiat muy pequeñas en esta oportunidad como siempre realizamos el fascículo sergio me va a retar otra vez que no tengo la no tengo la navaja no podía ir a comprar la navaja ya pero ya tengo viaje para para el centro para ir a comprar 73 carroceros en 1959 alemano me encantan estas fotografías que son de esa época son maravillosas vertoni guía pinifarina ahí están los carroceros de script touring precioso tenemos clásicos de la automoción el opel ascona discreto y funcional dicen que está considerado el hermano feo del manta de lópez lo cierto que las conas superaba a este tanto en comportamiento como en confortabilidad las cosas de la automoción que viene en este fascículo el mecanismo levanta cristal de la puerta izquierda veamos vamos a colocar tal cual las piezas miren qué pequeña las piezas aquí viene el engrenaje engrenajes seguimos no hoy día va a ser un trabajo pero miren aquí está así son las piezas aquí vienen una locura una locura bueno ordenémonos manilla levanta cristal brocha de la manilla que es esta voy a ordenar acá ahí lo estoy ordenando esta es la manilla la brocha de la manilla de la manija después tenemos el engrenaje del mecanismo que es el más delgado que es este que va así después tenemos este otro engrenaje del mecanismo engrenaje del mecanismo levanta cristal A el B este es el B buena la palanca los tornillos estamos dice primero que todo coloca la brocha de la manija que es esta la brocha de la manija la brocha de la manija levanta cristal ya tenemos esta ahí esta esto va aca esto va aca esto va aca y voy a colocar el tornillo primero el tornillo que es este está complicado está complicado mis amigos pero lo haremos ese es el tornillo ahí va ese tornillo y ese tornillo es ahí es ahí que el tornillo te diré bueno amigos entonces tuve que comprar unos destornilladores más pequeños porque sugería obviamente que para poder colocar este tornillo tan ínfimo necesitaba un destornillador distinto lo que compre lo que compre bueno me va a servir para otras cosas era tan grande como era tan grande como esto por no llevarlo de muestra así que aquí tengo que la cae ahí si ahí le dolió ahí le dolió papi mira que chulada que chulada que bueno que quedó mira ahí si ahí agarró como corresponde entonces tenemos estos dos primero este primero y va este ahí por qué porque detrás va la manilla esto va ahí se fija entonces la manilla va ahí la manilla se coloca ahí que me encanta esta cuestión la manilla va ahí damos vuelta tiene ahí un sacado ahí está ese sacado cierto y del mismo modo lo tiene acá entonces esto debe calzar ya entonces esto va ahí no veo ni una mierda ahí ahí si ahí calzó perfecto y con el tornillo BM 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 voy a ver bien qué tornillo es no se vayan muchachos aquí está la revista dice BM no estaba equivocado tornillo BM acá está lo tengo ahí ahí está y lo colocamos listo muevo muevo esto muevo eso la manilla y se mueve acá el engranaje se mueve qué precioso ahí está qué va ahora la siguiente va aquí ahí ahí se mueve ahí se mueve va un tornillo EP va un tornillo EP TCLP es como una lenteja es como una lenteja a ver ahí se ahí se Entonces, se mueve acá, se mueve acá, yo doy vuelta y miro el engrenaje, excelente, es totalmente funcional. La verdad es que estoy emocionadísimo con esto de las cremalleras, ya, pero bueno, sigamos, sigamos. Y pego una apretadita más. Ahí. Listo. ¿Qué viene ahora? Dice que coloque la palanca, esta. Coloca la palanca del mecanismo del levantacristal en la saliente. Ok, ahí está. Ahí va. Tiene ahí. Ahí tiene esa protuberancia. Y ahí va eso. Tal cual. Ahí está. Entonces esto llega así. Así queda. Exacto. Así queda. Y dice que use otro EP. Es una denominación de... Puso otro EP, que no es más que la denominación del tipo de tornillo. Lo tengo acá. Tiene como una lenteja, como una tachuela. Tiene en el extremo. Ahí está. Así aparece en la imagen. Es el recorrido que hace. Ahí y ahí. Entonces te hace así. Qué emocionante. Miren. Ahí tengo la manilla. Espectacular. Espectacular. Falta un poquito de aprete. Pero no quise apretar full porque como esto es plástico no más. Ahí sí. Es maravilloso esto. Esto es maravilloso. Me encantó. Bien amigos. Amigos y amigas. Quedó la manilla. Que tiene un detalle precioso. Precioso. Formidable. O sea, esto es formidable. ¿Ya? Y junto a eso, el mecanismo cierto. Del alza vidrios. Alza vidrios. Genial. Genial. Gracias amigos. Nos vemos en el próximo fascículo. En el próximo fascículo. Gracias por ver el video.